Hoy vamos a presentar el recurso extraordinario de protección con el fin de que todos los defectos de tanto los consejos de disciplina como de los procesos disciplinarios que se han seguido dentro de la Armada sean anulados y poder luchar para mantenerlo dentro de la fuerza. ¿Cree usted que el momento político puede conseguir un resultado distinto al que hasta ahora han conseguido? Más que el momento político es la decisión y voluntad del señor presidente constitucional de la república, el licenciado Lenín Moreno Garcés, que ha sido efusivo en sus palabras al manifestar la independencia de poderes. Entonces tenemos fe en que el fallo de los jueces de la corte será a nuestro favor. ¿Antes no había independencia para usted? Por supuesto que no. Todos los recursos han sido negados, tanto los recursos dentro de la fuerza como los recursos constitucionales.